¿Te dejo? ¿Está bien ahí? Desde la Diputación, pues hemos puesto a disposición el auditorio Hernán Neville el día 23 de abril, en dos pases, para que nadie tenga problemas en ir por la mañana o por la tarde, a las 12 y a las 4 y media, que las entradas serán a beneficio de, como decía, de los refugiados de Ucrania a través de la Fundación El Pimpil. Y bueno, yo solo puedo invitaros a que asistáis, que a través de mientradas.net podéis adquirirlas y que estoy convencida de que vais a disfrutar en familia, porque es apto para todos los públicos, desde los más pequeñitos a los más grandes, que vais a poder disfrutar de ese arte y de ese talento que tienen en Río Gordo. Las mascarillas que están en Río Gordo. Sí, sí, una, dos. ¿Cómo podemos apartar en la mano y nos podemos dar? Sí, tres. ¡Suscríbete al canal! Gracias.